y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores pues bienvenidos sean a un vídeo informativo nuevamente últimamente estado publicando muchos vídeos de esto pero bueno este en especial este lo quería publicar desde ayer pero ya no me dio tiempo así que se los publicó hoy para que no sea tan tarde ok bueno la neta la neta me acabo de levantar es bien tarde como pueden ya y sol allá atrás se ve en la guitarra se ve como como si hay sol y todo este porque me desvela haciendo live stream bueno pues para avisarles de una vez y si gustan y a pasar un ratito a ver el live stream él va a estar este el link en la descripción es el primer link que va a estar en la descripción ok todos los días hasta finalizar el mes va a haber live stream juego random o hablando con la banda este con la banduris no ayer estreme este un juego muy importante que tenemos en el canal que fue el de minecraft hardcore mode ayer terminó la serie por cierto que no lo vio que lástima pero si gustan pasar a entrar aquí a mi canal de live stream este el vídeo sigue guardado creo que se quedan ahí como por 15 días y después se autoborran así que pues si gustan pasar a verlo como morí este lo pueden hacer morir de una forma muy cagada y no es mentira no es para que lleguen y vean el vídeo y este o sea para que lleguen y vean vídeos de gratis pues no sé también le voy a hacer primero chiquito la cámara y les voy a poner una imagen para que vean que si es cierto lo que les digo aquí donde estás imagen 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 y ahí estamos como ven para que vean que es cierto lo que les digo ahí estamos ahí está la imagen que tomé y si morí morí en una mina bien chida a medio ahora sí que a media exploración no encontré nada bueno más que creo que oro encontré oro y ya traía nueve diamantes más pero pues bueno morí si gustan pasar a lo que sería mi canal de hype box donde hago live streams donde grabo en vivo obviamente pues bueno encontrar el vídeo porque lo guardé le puse grabar para que se guardara completamente y ustedes puedan ver cómo fue que morir ya que ya que sé que les gusta que ver cómo muero cada rato no bueno ese sería esto una de las cuestiones y bueno aparte de eso yo creo que voy a estar haciendo más que nada series ahí dentro de hype box ya que hay box me causa menos pedos que twitch entonces pues bueno los invito a que se pasen un rato a ver los vídeos que tengo también ayer grabé uno de league of legends este en el cual me fue bien mal por por lo mismo de de estar viendo cómo grabar league of legends pues dentro de de hype box porque la primera vez se veía pantalla negra y no no se notaba nada realmente borré hasta el vídeo que se grabó porque no tenía mucho chiste no no tenía el chiste que lo guardará ya que no sabía nada y bueno pues este lo que sería hoy hoy miércoles jueves viernes y sábado hasta sábado nada más no voy a llegar nunca voy a llegar hasta el domingo pero bueno de miércoles a sábado es seguro que voy a hacer live stream a medianoche puede que puede puede que que empiece live stream a las 11 y media y puede que empieza a las 12 no importa de todas formas yo les avisaré por redes sociales y se va a hacer live stream o no este para que estén atentos más que nada para la gente que no puede porque trabaja para el otro día y eso pues pasen un ratito nomás este no pasa nada con que se pasen un ratito de su tiempo unos 20 minutos no pasa nada este pues bueno van de urris pues yo creo que eso sería este la información que les quería dar para que se pasen un rato a divertir aquí con los live stream y eso este va a estar a canero rk la verdad es que no estoy seguro ayer quedamos y se quedó jetón me imagino que se quedó jetón como siempre y este es más bien mis gallos de mis gallos ven eso acaba de despertar la verdad pero bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo y nos vemos al ratón o bich con un live stream cámara bandita nos vemos